Estamos haciendo entrega junto con las empresas públicas de Cundinamarca y la Gobernación de Cundinamarca a quienes quiero expresar nuestro agradecimiento de esta planta de tratamiento de agua potable. Es una obra que se había iniciado desde el año 2019, el año pasado por temas de pandemia y porque también supone unos procesos educativos tanto para los profesores como para los alumnos. El año pasado, pues por la pandemia, ustedes entienden, estuvo parado este proceso, pero estamos haciendo entrega hoy de esta planta para esta comunidad. Va a beneficiar a más de 600 estudiantes quienes van a tener un agua cuyos resultados de los productos de laboratorio ya ponen evidencia que es agua apta para el consumo humano. Entonces es una muy buena noticia. También contarles que tenemos pendiente, se están haciendo las pruebas de agua para entregar otra planta de tratamiento de agua potable en la institución Juan 23 y vienen otras tres plantas de tratamiento que en parte en unión con el club rotario de facultativa también vamos a entregar a colegios del sector rural. Entonces son muy buenas noticias para la comunidad educativa. En un momento vamos a ir a algunas aulas. Este colegio abre mañana los procesos de alternancia con más o menos 75 estudiantes. De todos esos 600, ven ustedes que no están volviendo todos los estudiantes, pero la población rural también quiere estar en alternancia. Saludo para todos ustedes. Que Dios los bendiga.